Gracias por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos todos a este Jueves Libre. Este es un proyecto creado por Fundación Pais con el patrocinio de Interbanco, que tiene como objetivo ampliar nuestra visión de cómo el arte y la educación contribuyen a la transformación de la vida de las personas. Por lo cual disponemos de una agenda que incluye una serie de conferencias magistrales, charlas, entrevistas y conversatorios, en donde platicaremos con figuras relevantes del arte guatemalteco e iniciamos una amena noche cada semana. Gracias por acompañarnos. Iniciamos. Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cálida bienvenida en este espacio que Fundación Pais ha creado para abordar diferentes temas de arte y aprendizaje. En esta ocasión, Maya Juracán, que es la encargada de la colección de Fundación Pais, nos va a dar una charla muy interesante sobre el punk y el arte. Así que les damos a todos la bienvenida. Si tienen dudas, pueden expresarlas en el chat. Igual, cuando termine la intervención de Maya, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Y antes de que empiece Maya, solo les quiero pedir a todos que si podemos apagar nuestros micrófonos para no interrumpir la charla. Así que les damos la bienvenida a todos y les dejo la palabra a Maya. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Gracias por estar una vez más con nosotros en estos Jueves Libre. Hoy nos toca un tema muy interesante y que tiene muchas aristas donde podemos construir, que viene desde muchos lugares, que es un movimiento más que solo un ejercicio musical. y vamos a abordarlo en esta primera parte, son dos clases. En esta primera parte lo vamos a abordar desde los años 50 y 60, cómo el espíritu del rock empezaba a generarse. En los detalles vamos a tener un poquito de... es una charla, veremos la esencia del espíritu punk en el rock de los 50, cómo la herencia cultural hippie, la lucha contra la presencia de los Estados Unidos en Vietnam, que trajo a las nuevas generaciones un profundo ejercicio político y crítico. Escucharemos bandas que en sus letras llevaban la esencia de la rebeldía sistémica, también personajes en el arte como Andy Warhol, y sus exploraciones a las primeras estéticas de punk con Velvet Underground, y su larga producción de discos, las visiones de estos sucesos sociales que se manifestan en las artistas mujeres, así como la aparición de New York Dolls y su manifiesto estético comunista, y su intromisión en la escena estadounidense. Y por último trataremos todo esto para anunciar la primera vez que se utilizó el término punk en una revista que trajo todas las visiones artísticas, poéticas, estéticas de la generación. Entonces vamos a empezar un poquito con lo que dijo John Lennon y más que todo traje esta frase porque es un poquito de la esencia de lo que se venía diciendo y construyendo, ¿verdad? Dilo lo que quieras, dilo sinceramente y ponle ritmo. Y en inglés es and get into it. Entonces era como, y entra con esa presencia y con esa emoción a hacerlo, pero dilo lo que quieras, pero dilo sinceramente. O sea, de verdad tienes que sentirlo. Y creo que esa es una de las primeras esencias o construcciones que trae esta escena, ¿verdad? Y lo podemos ver en 1953 en esta película de Wild One, donde sale un joven Marlon, Brandon, protagonista de Johnny Stabler, y entonces en toda la película pasa como que él es este rebelde sin causa. Quiero añadir también que ese ejercicio de rebelde sin causa nada más fue una idea de la sociedad conservadora para negar las nuevas revoluciones en el arte, en la política, en la estética, porque la realidad es que siempre hubo una causa. Y entonces la vamos a ver como los ejercicios políticos. Y entonces a Johnny en esta escena le preguntan, ¿en contra de qué te estás rebelando? Y él contesta, ¿qué es lo que tienes, verdad? En inglés es, what do you have for it? Y entonces ahí es donde empieza el proceso, como identificar cada uno de los puntos que políticamente, estructuralmente, estaban mal y empezar a nombrarlos. Ya en la entrada del punk revienta todo esto, pero empezar a darse cuenta de las estructuras que estaban mal. Y entonces en el rock de los 50 estamos acostumbrados mucho a ver, digamos, esta película vaselina que nos trajo en herencia a este medio rock pop y todas las faldas grandes, el baile, John Travolta ahí bailando con rock de los 50. Pero la realidad también es que el rock de los 50 trajo nuevos personajes. Y trajo nuevos personas que en su esencia, en la esencia de sus shows, era completamente punk. Y vemos un Jerry Lee Lewis con Got a Shaking Going On, que en el momento que él empezaba a tocar el piano, hasta una vez le prendió fuego, lo reventaba, se salía del escenario, se acostaba en el piano. Y es precisamente esta canción que empieza a encontrar en el escenario, porque estabas en el escenario, nadie te podía decir nada en ese momento. Entonces podías tener este espíritu de rebeldía. Y también está Chucky Berry con esta canción de Dog Walk. Y después el cantante de Bad Grace diría que la verdadera esencia del punk para él sería encontrar a un Chucky, a un Chucky Berry Duck bailando en una pierna, en un escenario que estaba dominado completamente por gente blanca. Y les voy a poner un poquito el video para que podamos verlo y escucharlo. Y entonces, igual en la, en, se les compartió una página, una página de Spotify y si no la van a poner ahorita en el chat. Y esa página ahí pueden ir escuchando todas las canciones y no la escuchan bien por la transmisión o si les cuesta llegar. Pero Chucky Berry tenía esta canción que se llama Dog Walk y era como un pato caminaba de un lugar a otro en una feria. Y Bad Grace lo, lo habla de ellos y dice como, está un afrodescendiente en escenarios blancos y alguien le está disparando y él sigue bailando, evadiendo todas las balas. Eso tendría que ser punk rock. Y creo que Cabal, esta es la herencia que traían y que después las bandas y la escena y los artistas construyen alrededor, ¿verdad? ¿Y qué estaba pasando en el mundo en esta época? Manifestaciones sociales, una guerra en Vietnam, una generación que no quería llenar este estereotipo de un soldadito de Capitán América, digamos, ¿verdad? Un soldadito bien vestido, bien arreglado y yo no quiero llenar, no quiero ir a defender mi país. Es más, ni siquiera mi país me representa. Pero no encontraban otra forma de nombrarse, ¿verdad? Otra forma de decirse, solo sabían qué no querían hacer, pero no sabían a dónde se dirigían o qué querían hacer. Y entonces Can El Hip, que es una banda, se cataloga como hippie de la escena hippie, entonces empieza a escribir ese camino. Y vamos a encontrar que muchas de las canciones eran de caminos, no de llegadas, no de esencias, no de posturas políticas, sino de caminos, de estar perdido en el medio. Y entonces tiene esta canción que dice I didn't have no payroll, no tenía un pago, I didn't have a place to go, no tengo un lugar a dónde ir, and my dear mother left in me. Y mi querida mamá se fue. Cuando yo estaba muy, muy joven, cuando yo estaba muy, muy joven, y después dice, ella me dijo, Dios, por favor, ten piedad de él, de mi hijo tan wicked, tan loco, o podíamos traducirlos como que no estaban en la esencia del camino que se tenía que construir en ese momento. Entonces ellos, y les quiero poner un poquito de la canción porque suena como una canción de protesta también. I'm tired of crying, but I'm out, on the road again, I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know, the first time I traveled out, in the rain and snow, in the rain and snow. You know, the first time I traveled out, in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no payroll, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. Y entonces, Caner Heath Cabal tenía esta ración de conectarse con los jóvenes de la época que no querían ir a guerra, pero que al mismo tiempo querían construir unas nuevas formas de ver. ¿Y cuáles eran esas construcciones? ¿Cuáles eran estas visiones? Y entonces, los jóvenes que huyeron de casa, que salieron de casa porque no querían presentar servicio militar o no querían construir una escena, una vida alrededor de dar su vida por el país, un país que tampoco los representaba. Y entonces, subieron de casa y hubieron diferentes comunidades hippies. Algunas salieron muy mal, conoceremos algunas historias, pero así como esta, se llamaba The Hog Farm. En el año 2000, se construía una comunidad que estaba formada, la empezó el fundador Wade Gaby, y él era un cómico. Y Jahanara Romming, y ella era una actriz de Star Trek. Y entonces, ellos dos construían esta comunidad y se unieron artistas, se unieron escritores, poetas, artistas visuales, diseñadores. Gente que tal vez en ese momento no entendía que eran artistas, pero fueron descubriendo que su esencia no era una lucha estratégica, sino era como vivir y recuperar su vida. Y en estas comunidades se generaron muchos performers, podría ser, o había muchos ejercicios con el cuerpo, de la relajación. Por ejemplo, llegaba este bus a un lugar y se empezaban todos a meditar sobre querer paz. Y entonces, todos se sentaban alrededor de un lugar y empezaban a meditar. Y se sentaban callados y hacían un tipo de sonidos, un tipo de ruidos, un tipo de interpretaciones. Y entonces, lo interesante también era que llegaban con una estética diferente, como no querían responder a los vestuarios de ese momento, construían sus propios vestuarios, tenían sus propios sombreros, hacían sus propias frases. Y entonces, también era como construir esta escena cultural, política, diversa, que después muchos hijos se convierten ya dentro de la escena PON, como recuperando... never trust a hippie, pero eso lo vamos a ver en la otra clase, porque creo que fue NoFX que quien dice nunca confías en un hippie, pero la realidad es que uno no puede existir sin el otro. Es simple. Y entonces empezaron otras formas de pensar y otras formas de gestionarse, desde, no ejercicios desde las grandes ciudades, sino de pequeñas ciudades que existían alrededor. Y una de las cosas que pasó fueron estas garage bands. Y las garage bands eran muy interesantes porque salían, eran de pequeños pueblos, eran chicos que querían hacer música, eran jóvenes que querían hacer música, que querían ser representados de alguna manera, y que no cumplían con la estética de estas grandes bandas de rock en esos momentos, ¿verdad? Richard Avedon es un fotógrafo muy famoso que se convirtió... En realidad, en este momento, no se apreciaba la fotografía como una forma de arte, solo una forma de publicitario, una forma de comentar o de nombrar. Y entonces, Richard Avedon empieza a tomarle fotografías a celebridades, y después se da cuenta la herramienta que tiene, y empieza a tomar fotografías a todas las ciudades donde va, hace un proyecto con un museo donde se va a muchas ciudades, y entonces empiezan a percibir todas estas diferentes estéticas. La canción de Really Got Me Going, de The Kings, es una canción que empieza a notar como estas estéticas, el grupo, cómo se vestía, los peinados, la forma de bailar, y es una canción la interminable, porque todo el tiempo es You Really Got Me Going, y es sigue y sigue, ahí la van a escuchar en el playlist. Y una de las bandas que me gusta mucho y me intriga también toda su manifestación es The Question Mark and the Mysterians. Y The Question Mark and the Mysterians rompe con los estatus estéticos completamente, porque era una banda de chicanos, como les conocemos, era una banda de mexicanos estadounidenses que empieza a hacer música y de repente salían en el disco con un sombrero mexicano, con un sombrero de vaquero, y su ropa, su estética, jeans de cowboy todo el tiempo, y vestidos de negro, entonces era como una mezcla entre rock, entre música, no, entre rock y música, estilo ranchero, perdón, y cómo se llama o estilo mexicano y vamos a escuchar un poquito de ellos, me gusta mucho y también el baile y todo el proceso que tiene. ¡Gracias! Incluso hasta abría el álbum y lo sacaba y lo desplegaba, adentro tenía este checkers como la blusa de él, como estos cuadritos blanco y negro, blanco y negro, creo que después Vance lo traería, no sé si tuvieron, tuvo que ver con esto, pero se me hace importante nombrarlo. Y aquí nos aparece exactamente el señor Andy Warhol. Hay una cultura que piensa que la escena punk se construyó ante la imagen de Andy Warhol, yo no lo creo así, creo que tuvo mucho que ver en ciertos aspectos, pero tuvieron más personajes, pero una de las cosas que pasó es que Andy Warhol, aún siendo muy joven y ya dedicándose a la publicidad, le interesaba mucho en la música y decidió formar una banda. Y la banda estaba compuesta por ciertos personajes que eventualmente incursionaron en el arte contemporáneo, y estaba Walter de María que tocaba la guitarra y Walter de María y era la segunda voz y después él se convirtió en este artista contemporáneo que llenaba las galerías de arena y que hacía estas exposiciones de inmersión. Después, la Montéjeune y la Montéjeune también experimentó con música, ¿verdad? Tenía estas composiciones de una sola nota, tenía poemas que solo tocaba un, como se llama, un solo acorde, y Clay's Oldenburg, que ya lo conocerán, que una de las cosas que creo realmente que tenía esa esencia punk rock era que él no pensaba en sus obras dentro del museo, sino hacía estas grandes obras en el espacio público, ¿verdad? Y un poquito satirizar el espacio de la institución, sino utilizar el espacio público para que todos pudieran ver su obra y eso se me hace bien punk rock también, ¿verdad? Como ese espíritu y obviamente estaba Andy Warhol, alguien que utilizó la publicidad que él hacía en ese momento para comercializarlo dentro de la pieza artística y una, y entonces ¿por qué falló y por qué no sabemos de esta banda? Porque la primer canción que grabaron es un mito por ahí, escuché que lo tenía en algún museo, pero Warhol cantaba, o sea, cantaba fatal que la primera canción le pusieron silence y silencio y nunca la volvieron a poner porque fue un fracaso, se dice que fue considerado un fracaso, pero toda esta comunidad que se formó después incursionó cada uno dentro de su propia área en el área artística visual y tenemos también el gran lugar que construyó que construyó la fábrica y ha sido muy criticada la fábrica de Andy Warhol porque decían era un lugar para niños ricos que se daban el lujo de experimentar y hacer cosas y no hacían que otras personas pudieran entrar, o sea, no fue algún lugar democrático y la verdad es cierto, la gente que estaba alrededor de Andy Warhol no solo eran niños ricos, también eran otras personas, pero sí se permitían experimentar y sí se permitían generar todas estas dinámicas, estas, comprar mil globos, comprar mil pedazos de aluminio y forrar todo el lugar, entonces creo que es muy interesante cómo llega Belved Underground en ese momento, entonces Belved Underground llega a la fábrica y empieza Belved Underground llega a la fábrica y empieza a experimentar junto a Andy Warhol y empieza a construir estas narrativas junto a Andy Warhol de cómo tenemos que ser, cómo tenemos que ver y con ellos estaba Nico también y Nico era una supermodelo que venía saliendo de las grandes pasarelas de París y de repente se empieza a preguntar cómo me miran, cómo me ve la gente, cómo me narra la gente y tiene una canción también que dice nadie sabe qué es lo que ella siente, nadie siente lo que ella siente, entonces cómo se llama esta dinámica sí hizo medio clic y creo que una de las cosas que era interesante es que si vemos la foto ya los Belved Underground llegaron completamente gafas, todos vestidos de negro y su lookito así medio soy muy cool para existir y ellos cantaban de esa manera y existían de esa manera también se habla de, habían muchas drogas y quiero enseñarles este video que es un video considerado video arte que está en el Museo de Arte Moderno en el MoMA actualmente pero que es un video de Belved Underground produciendo que Andy Warhol grabó y ahí podemos ver como todas las dinámicas un niño con unas maracas entonces veámoslo un poco esa es Nico de la noche con unas maracas y ahí podemos ver hubo y ahí y ahí se ha en la noche y ahí y ahí Y entonces los acercamientos de cámara, ¿verdad? Y entonces aquí podemos ver los acercamientos de cámara, las sombras que le gustaba hacer a Andy con las luces, esta experimentación, en realidad no podemos escuchar una canción, aunque algunos dicen que se puede escuchar al fondo la creación de Hay White Men, pero en realidad era como una visión experimental que tenía Andy y mostrar a esos chicos tan raros y tan cool y la música que creaban. Incluso la portada de The Bellwood Underground es una obra de Andy Warhol y él la creó, y así como creó muchas portadas que vamos a ver más adelante. Y The Bellwood Underground no solo fue como la esencia del espíritu punk, sino ellos también tenían mucho de la generación del beat, de la poesía de la generación del beat, donde todo era drogas, coñac, escribir, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante también con Patty Smith, pero los The Bellwood Underground tienen esta canción y yo creo que esta canción puede nombrar un poco de cómo ellos se concibían a sí mismos, ¿verdad? Y entonces dice, oye Chico Blanco, ¿qué estás haciendo en la zona alta? Entonces le están preguntando a él, oye Chico Blanco, ¿estás persiguiendo a nuestras mujeres? Y entonces él contesta, oh perdón señor, estaba más lejos de mi mente. Entonces eso puede decir como, estaba drogado o tal vez no me interesaba, y dice, solo estoy buscando a un querido amigo mío, estoy esperando a mi hombre. Y dice, ay, aquí viene y está todo vestido de negro. Entonces también podríamos pensar que podría ser el dealer, ¿verdad? Que llegaba a pedir drogas, o podríamos pensar también que estaba esperando otro compañero de la escena, del grupo, pero ustedes asúmanlo, ¿verdad? Y tiene la canción, a mí me parece fabulosa, se la voy a poner. Y tiene la canción, a mí me parece fabulosa, se la voy a poner. Y entonces en esta canción, en este video específico muestra escenas de la fábrica, ahí vimos a Salvador Dalí Pozano, vemos a un Andy Warhol bailando, vemos a todas estas modelos que estaban en ese momento, vemos a Nico, vemos a los Belle Vuitton Dreamers haciendo música, experimentando con violines. Entonces eso era más o menos lo que pasaba, una locura en la fábrica. Y entonces ahí es donde más... Que se llama Famous. Y empieza a hacer estas portadas de discos para todos, ¿verdad? Era como estaba... Era famoso en este momento y empieza a hacer estas portadas y estos discos para todos. El fotógrafo que vimos anteriormente, Avengers, le manda las fotos de Marilyn Monroe y él empieza a hacer su famosa obra con estas fotografías. Y entonces hace discos para The Rolling Stone, y hace discos para grupos en China, hace también para pop. Diana Ross le hace una portada de disco también. Ahora son súper cotizadas las pruebas. Y estos discos se venden bastante alto por lo cotizado que ha llegado a ser Andy Warhol. Pero si hablamos de Andy Warhol, siempre omitimos a alguien que fue excepcional y que para mí es la esencia del punk y es Valerie Solanas. Valerie Solanas era una cineasta, escritora, que vivía en la misma época y que llegaba a la fábrica y que llegaba a comentar y que llegaba a platicar. Y en una de esas se escribe un script de una película para una película y ella lo escribe y se lo llega a dejar a Andy Warhol. Y Andy Warhol le dice, sí, eres fabulosa, lo voy a escribir. Y ella vivía en la calle, ¿verdad? Y entonces la hacían mucho de menos en la fábrica, aunque la reconocían como artista o la reconocían como artista. Incluso a Andy Warhol le dicen una vez, cuando ella le entrega su script y él le contó, es que no entiendes que las mujeres no pueden hacer una artista si no las valía un hombre. Y entonces toda la furia y todo lo enojada que ella tenía se convierte en el manifiesto SCOM. El manifiesto SCOM es reconocido porque es uno de los manifestos feministas que hablan específicamente de la crítica al sistema completo, de la crítica al sistema patriarcal, pero es muy, muy, muy violento. Es bastante riot si podemos utilizar esa palabra que en el punk se utiliza tanto. Y a mí me parece fabuloso. Pero Valery Solano también fue que estaba tan llena de rabia que llega un día a la fábrica y cuando le pide a Andy Warhol su script, Andy Warhol le dice, no sé, lo perdí, no sé dónde pueda estar. Y ella le dice, pero es el único que tenía, y por favor dámelo. Y le dice, no sé, lo perdí, ahí va a aparecer. Y se va, y al día siguiente llega, le vuelve a pedir el script y le dice, lo perdí, no sé, no sé, ya te dije que vos no vas a ser artista. Y entonces Valery Solano saca un arma y le dispara a Andy Warhol. Y pasó a la historia por ser la mujer que le disparó a Andy Warhol. Y en uno de sus textos dice, no quiero un feminismo que busque igualdad en el acceso de privilegios, sino un feminismo que luche por eliminar los grupos de privilegiados. Y eso lo pueden encontrar en el manifiesto SCOM, está en redes sociales. Y creo que esta era una actitud así, bien punk, no dispararle, obviamente, pero hacer esta crítica específica del manifiesto SCOM. Y aquí, vamos a ver esto. Ah, bueno, solo antes de llegar a esto, una de las bandas que no quiero dejar de hablar, y que para mí, cuando escuché esta canción la primera vez, fue donde dije, esto es lo que estoy sintiendo desde esta generación, y muchas generaciones se pueden identificar con estas canciones específicas. Incluso de casualty, dijeron que al escuchar esta canción, ellos sintieron la necesidad de hacer algo. Vamos a ponerlo. Sí, es Dajú con mi generación. Dajú con mi generación. Y entonces, este sentido que Dajú miraba las cámaras directamente y gritaba, y la canción dice, my generation, prefiero morir antes de convertirme en viejo. Y, ¿por qué no todos se desaparecen? Y entonces, tartamudeaba en la canción. Y entonces decía, what are you, you just fade away. Y entonces es como esta esencia, y tocaban, y les voy a adelantar un poquito el video, porque al final se vuelven locos, se agarran las guitarras, y las tiran por todos lados. Vamos a verlo acá. Ah, me pasé, vamos a ver un poquito acá. Y era cabal todo este rechazo al sistema que representaba en este momento, y cómo mi generación quiere solo desaparecer, y romper las guitarras, y romper, todo era súper rock and roll, pero era también punk, y creo que después el rock and roll evolucionaría ya en metal, y otras cosas que es parte de la historia, pero no vamos a platicar hoy. Y con este sentimiento también vienen los MC5, y MC5 era en su esencia una banda sumamente política. Y entonces ellos criticaban bastante lo que pasaba en Vietnam, ellos preach the jam le llamaban, como que voy a preach, sería la traducción predicar, como predicar lo que canto, ¿verdad? Entonces se ponían a predicar en medio escenario, y empezaban a criticar al gobierno, y a criticar todas estas situaciones, y lo que ellos decían es que nuestra oportunidad era la revolución cultural por cualquier medio, y ellos decían voy a revolucionar cualquier medio, y lo que necesita, porque ya se los dejimos por los buenas, ya manifestamos, y lo que necesita de verdad es una patada, lo que necesita el sistema es una patada. Y entonces forman su banda, y una vez ven en el periódico de Black Panthers, ven que escriben, los blancos deberían de estar haciendo lo mismo que nosotros, y de verdad se sienten en igual de condiciones, o sea, si de verdad quieren apoyarnos, deberían también estar criticando al sistema, y vamos a hacer un show, y si quieren venir, vengan. Y entonces los MC5 dijeron, ahí tenemos que estar, es lo que nos representa, tenemos que apoyar a nuestros compañeros afrodescendientes de eso, y entonces cantan esta canción que es Kick Out The Jams, y Kick Out The Jams era una fascinante canción, que empezaba con Fuck You, y empezaba con esa palabra en específico, y ellos sabían que era, que era, bueno decían The Motherfucking Jam, y entonces ellos sabían que era súper denso para esos momentos, que era súper riesgoso decirlo, y aún así lo hicieron, y les voy a poner el video, que a mí me parece increíble, y quiero que vean también cómo se visten, cómo actúan en el escenario, la música también, el solo de batería, creo que también es muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y entonces se llenaba de aceite y brillantina y caminaba por todo el escenario y bailaba y se doblaba y se retorcía. Y tenía canciones que, esta banda tenía canciones también que un poco estaban como hartos. Ya en los primeros, en los años 50 empezaban a decir como no sé a dónde ir y voy por aquí, pero ya con los escuches decía, ya estuvo, o sea, ya no sé qué hacer y me voy a quedar acá y este va a ser mi esencia de ahora en adelante. Y la canción decía, I am ready to close my eyes. Estoy listo para cerrar mis ojos. Now I am ready to close my mind. Estoy listo para cerrar mi mente. Now I am ready to feel your hand. Ahora estoy listo para agarrar tu mano. And lose my heart. On the burning sun. Perder mi corazón. Perder mi corazón. Y el coro era, and I wanna be your dog. Y era, y si escuchan las canciones, coro es tan interesante, tan fuerte en esto, porque lo repite y lo repite y lo repite. I, 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 now I wanna be your dog. I, now I wanna be your dog. Es como que ya estuvo, ya lo he dado por perdido y entro en esto. Y era muy oscuro también. Creo que lo que esta banda hizo, traerle a la escena musical fue esta oscuridad y esta esencia de somos malos y qué nos importa. Y entonces nace esta banda inglesa, The New York Dolls. Y además que, a mí me fascina esta banda por su, además que tenían gran connotación como queer y vestirse, y desde el nombre New York Dolls. Entonces, realmente, cuando vinieron a Estados Unidos, dijeron, bueno, ¿qué le tienen miedo a Estados Unidos? Al comunismo. Y qué tal si hacemos una communist party, hicieron una fiesta comunista y se vistieron todos de rojo, y cómo se llama, y iban a todos lugares con rojo. Y cómo vamos, de verdad, qué es lo que queremos hacer. Queremos molestar al presidente. Queremos angustiar a la gente. Queremos que digan, sí, no hay nada malo con ser comunista. Ponen una gran bandera en la parte de atrás con un martillo y se visten todos de rojo y invitan a toda la gente a vestirse de rojo. En este show llegó la policía y se le llamó como la estética comunista. De que realmente sus canciones no eran comunistas, y obviamente ellos no eran comunistas, pero querían como esa provocación. Como, ah, ¿qué pasa si digo esto? ¿Qué pasa si digo esto? Que después lo vamos a ver con la entrevista que se le hace a The Clash en un programa de Inglaterra. Y vamos a ver, esa misma presencia, esa misma esencia es la que buscaban. Y entonces vemos también cómo las mujeres empiezan a ser... En realidad nadie esperaba que las mujeres fueran protagonistas. Eran los años 60 y las mujeres tenían que estar en ciertos lugares. Y si buscamos las revistas y anuncios de la época, las mujeres eran como las housewives. O tú eras una joven que estaba estudiando o eras una housewife. Tenías que estar en la casa, ¿verdad? Eras una mamá, pero no tenías otra identidad alrededor de eso. Y de repente aparece una Yoko Ono que hace un performance, que se sienta enfrente de un escenario y le pide a las personas que hagan lo que quieran con su cuerpo y con unas tijeras y le empiezan a cortar la ropa. Y entonces si vemos estas dos imágenes me parecen sumamente poderosas, donde un lado te están diciendo cómo hacer y Yoko Ono, super punk rocker en este momento, viene y embrasea. Creo que es muy importante nombrar el lugar. Toda, y si lo vamos a ver también, creo que de estos lugares es muy importante nombrar el lugar. Y creo que lo vamos a ver también en Inglaterra, cuando empecemos a hablar del punk de Inglaterra, cómo el lugar representa el espacio de comunidad donde se iban a empezar a nombrar cosas, donde se iban a empezar a contar ciertas historias. Y Cabal existe, se crea el CDG, que su sigla significa Country, Bluesgrass, Blues and Other Music of Updating Goldman Reisers, que es el cómo se llama, que genera el, qué podría ser, como el escenario donde todas estas bandas empiezan a tocar y empiezan a ser referentes, ¿verdad? Y una de las cosas que buscaba el CDG, si lo dijo con toda afirmación, dice, no puedes tocar en el CDG si no son tus canciones. Aquí no es un lugar de covers. Entonces todas las bandas que llegaron tenían que tener este ejercicio original. Además hacían como un tipo de residencias. Si te miraban que tú eras bueno, entonces te invitaban un mes para que tocaras todas las noches en el CDG con bandas locales o te invitaban para que hicieras cinco shows y después convivieras con la gente. Y eso ayudó mucho a crear la comunidad. Estaba esta banda television. A mí me gusta porque más que una banda de punk, y escuchamos la estridencia del punk o los riffs del punk, más que eso, era una banda que era todo un performance. Incluso ellos dijeron que no eran punk, ¿verdad? Como que eran como otro lugar. Y después estaban los Dictators. Los Dictators también tenían como ese espíritu punk que tenían. Y entonces si vemos la imagen también, está este chico afro y que se mira como semidisco. Pero después, incluso en la portada del disco de Dictators, estaba el cantante con un traje de lucha. Pero abrías el disco, el vinilo, ¿verdad? De este tiempo. Y lo que veías era a ellos con todos vestidos de cuero y con una actitud, y con lentes en un centro de hamburguesas, ¿verdad? En un restaurante de hamburguesas. Y entonces ya veías como estos íconos que venían a cuestionar. Y de repente tenemos a esta grande, ¿verdad? Patti Smith. Patti Smith es considerada un ícono del punk. Y otra vez volvemos a la idea de que si ustedes les ponen a Patti Smith, no van a reconocer nunca que fuera una cantante de punk por la canción, por las melodías. Ahorita vamos a escuchar un poco. Pero en esencia lo que ella comentaba y lo que ella decía era una voz femenina, ¿verdad? Que traía mucho, mucho de los cohetas, del beat, ¿verdad? Y si vemos también la novela de El Camino on the Road, vemos como ella narra también unos espacios de esa novela y lo empieza a decir como en estilo poesía. Y con ella también vienen caminando The Boy Doids. Y esa es una banda muy interesante porque si ustedes alguna vez vieron como esta estética punk, la ropa rota, ¿verdad? O los ganchos de ropa que juntaban dos, un agujero de ropa, o no sé, todas estas estéticas de la ropa vieja o el negro malgastado, toda esta estética la trajo Richard Hill en The Boy Doids. Cuando en un momento llegan a la fábrica y Richard tenía pines de ropa porque estaba rota su camisa y le pone pines de ropa. Y entonces le dice como que, ¿por qué cargas eso? Se rompió y no quería que se me cayera. Y entonces esa estética fue, ¿qué podría ser? Fue pegando bastante, ¿verdad? Al punto que llegabas a... Incluso él vivían en una situación muy precaria. Y cuando llegan a Inglaterra ven que todos cargan estos pines, que los ponen por estilo, que rompían la ropa. Entonces es interesante cuando ven todas... Cómo esta estética se convirtió en una moda. Y creo que pasa también con los estilos, con las visiones, con el mundo, con la rebeldía, que la hacen un branding, ¿verdad? Una marca. Nos voy a poner de Patti Smith para que podamos escuchar. A la kiss, Mr. Death. A la kiss, Oscar Wilde. Job is, Mr. Thorpe. Time is now. Time is now. Boy looked at Johnny. Johnny wanted to run. Johnny wanted to move, but the movie kept moving as planned. Boy ripped Johnny. He pressed him against a lock-up. He drove it in, he drove it home, he drove it deep in Johnny. The boy disappeared. Johnny fell on his knees, started pushing his head against a lock-up. Started pushing his head against a lock-up. Started having a stardly... He went suddenly... Got the feeling he's been surrounded by. Horse, 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 horse. Coming in all directions, white, shining, silver, studs with the nose, head, cane. He saw horses, 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 horses. Baby, I don't call me. Nothing like rolling the wrong... Do you know how to twist? Oh, it goes like this. It goes like this. Then you mashed potato. To the alligator. To the alligator. And you twist the twister. You know your baby sister. You want your baby sister. Give me your baby sister. To your baby sister. To rise up from the knees. To the sea key. There are straight people. Roll down on your fire. See the la-la-la-la. La-la-la-la. La-la-la-la-la. La-la-la-la. You mean you do the what you see. Do the what you see. Back to a hole. Johnny's just laying there. He's been talking. Ninja comes up in. Closer. Yu-la-la. Can she show me? Na-na-na-na-na-na- pilater. Cry to surrender. Trying to get it, suck. Drop it, stand, smile. Chuckles. Take to his chest. There's the and she's got. End of thin. Chack knife hair. Switch blades forrov. Switch blades forcible. Saila. Cry. 原因. Scream. Cloud to plain. Bueno, creo que me parece, voy a adelantar para que se quede en una imagen que va de cuerpo completo, porque lo que ven de Patti Smith, después se diría que ella sería la esencia, después manifestaría toda la esencia de la estética de la mujer en el punk, porque como todos se vestían, como todas interactuaban, o todas se vestían, ella se vestía con ropa de hombre, y como se llama, y era súper contradictorio lo que pasaba en el mundo en ese momento, y también quería que notaran algo súper importante, que es la velocidad. La velocidad empieza a ser recurrente en cada una de estas bandas, y ya no son como Garage Bands, que empezaba como The Kinks, que empezaba como y tenía una melodía, sino empieza tanto las letras como la música, el mismo acorde de guitarra y hablando súper rápido, y eso significa que ya estábamos llegando a lo que conoceríamos eventualmente como el punk rock, incluso también lo que me gusta de estudiar esto, que en historia lo conocemos como etapas de transición, que todas estas bandas que les nombré pueden ser conocidas como etapas de transición, en lo que conoceríamos como el espíritu punk. Bueno, se atrabó un poco, vamos a esperar que, ahí está, que reaccionen las diapositivas, o las vamos a poner otra vez. Bueno, y creo que también una de las cosas que pasaba en estos momentos, ¿verdad?, que ya Patty Smith también se le invitó al CDGV, y Patty Smith también se le invitó a ser parte de esta escena, incluso muchos de, tanto de los Ramones, como Joey Ramón, y todos estos personajes de, voy a dejar de compartir pantalla, y voy a compartirla otra vez, porque ya se me atrabó las diapositivas, y vamos a ver si así reacciona. La escuchaban y tenían como, como tendrían a que estas imágenes o estos riffs de guitarra inspiraran un poquito como lo que ellos llegarían a hacer después, incluso cuentan una historia que estaban los New York Dolls grabando en el estudio cuando Joey Ramón viene y le dice, quiero que escuches esto, quiero que de verdad escuches esto, es mi banda, y se llama The Ramones, y quiero que los escuches. Y entonces entra el cantante de New York Dolls, y los escucha y les dice, está fatal, no saben tocar acordes, no saben cantar, las letras muy malas, son los peores. Pero lo que dice el cantante en ese momento, dice, pero tenía que verlos, o sea, tenía que encontrarlos, y tenía que ser parte de, o sea, no tenía ganas de escucharlos, y creo que nunca tuve ganas de escucharlos, pero al mismo tiempo no los podía dejar de escuchar. Entonces creo que también eso podría ser otra cosa, que los Ramones no eran buenos cantantes, y después cuando tocan The Clash en un lugar, y tocan, y entonces le dicen, no saben tocar, les gritan, y ellos contestan, y eso qué importa, ¿verdad? Nos gustaba más el ejercicio de ser alborotadores, que de construir esa musicalidad, que buscaba y que se esperaba de ellos. Entonces creo que esto ya no me voy a otra vez dejar. Y en lo que carga, pues me gustaría que compartiéramos y que hagáramos micrófono en lo que carga esta presentación, que nos pudieran decir qué pensaron de la playlist, qué les pareció, les gustó, qué les ha parecido hasta ahora, algún comentario. No sé, no sé, algo que quieran decir. Por el momento no se han manifestado en el chat, pero no sé si alguien quiere pedir la palabra, o que les gustó el playlist, dicen. Que sí les gustó. Sí, si alguien muestra algún otro comentario, pregunta para Maya. Ya está volviendo a abrir el PowerPoint. Ya. Ya. Sí, creo que también la playlist de repente podrían decir, bueno, no tiene ninguna canción punk, pero es cabal lo que estoy manifestando ahorita, ¿verdad? Ya estamos. Ahora sí. Compartir pantalla. Ahí estamos. Y entonces, regresando con Patty Smith, un poquito quería hablarles de Marcia, vamos a ver si lo puedo hacer, ahí está. Marcia Renzig, y Marcia Renzig era una artista, ¿verdad? Y jangueaba y andaba con todos estos grupitos de punk, pero también se cuestionaba muchísimo su identidad como mujer, y lo que creo que hizo el punk era cuestionar todas las estéticas de la mujer en la escena. Y tiene esta serie que me parece muy, muy interesante que se llama Renzig Believe It, y cuenta como la historia, Believe It or Not, y cuenta la historia de como estas cosas que pasan las mujeres, pero lo cuenta como en una sátira, ¿verdad? Sí. Y así da un parlar, ¿verdad? Creas o no, las mujeres se rellenan el racer. Creas o no, las mujeres se rellenan el racer. O creas o no, te enamorarías solo de mis ojos. O creas o no, hice todo mi trabajo con dos politas y no se cayeron. Entonces creo que también era divertido escucharla a ella y ver cómo se burlaba de ciertas estructuras en el mismo punk y estas estéticas que se generaban. Y después hay como una periodista que se ha quedado muy rezagada en la historia que es Mary Heron y Mary Heron lo que hace es que ella lleva la estructura a construir todas estas visiones de lo que se denominaba punk. Y entonces Eddie McNeil, John Holmstrom y Get Done vienen y ya iban al CBTV, ya había una comunidad, ya existía Ramones, ¿verdad? Ya les conté cómo en New York Dolls ensayaban a la par de Ramones. Y la verdad es que Ramones no eran queridos en la escena. Ahorita nos encontramos como la primera banda de punk, pero los detestaban todos, pensaban que era música muy rápida, que no tocaba bien. Incluso en el primer show lo que pasó es que se equivocaron de canción y entonces alguien estaba tocando una en guitarra y Joey estaba cantando otra. Y entonces fue súper divertido y tocaron a la par de Television y Television tiene como esta estructura sintetizador, se pintaban, echaban sangre y era toda una producción a la par de ellos que solo tocaban rápido. Y estaban tan emocionados que una canción de un minuto duró 30 segundos y se acabó. Y entonces creo que era acabar la esencia de solo hacer relajo. Pero Eddie McNeil, John Holmster, ya les expliqué, Get Done, vienen y dicen, nos encanta toda esta producción, nos encanta todo esto, pero deberíamos de crear una revista para que la gente nos mire y cómo se llama y tener tragos gratis y que nos inviten a los shows gratis. O sea, deberíamos hacer eso. Y entonces dicen, bueno, sí, creemos, la creamos una revista y entrevistamos a las bandas y la vamos a presentar como en una producción no tan buena, porque somos punks y todo eso. Entonces empiezan a toda esta estética de cortar y Allen, y entonces creo que se ha dimaginado de tu pregunta, ¿y cómo le vamos a poner? Y entonces le habían puesto como The Young Music, The Young, como los jóvenes, los jóvenes adolescentes y la música y todo. No, ese nombre es tan fatal. Y entonces le ponen, ¿y qué tal si le ponemos punk? ¿Verdad? Y punk, esta representatividad representaba una cosa en la cárcel, una cosa sexual, pero también representaba ya en la escena cultural como el punk, como un sonido, como algo, como después ya lo conoceríamos como todo lo que está en nuestro imaginario social, lo que representa el punk. Pero, y entonces van a un show y dicen, bueno, ¿se recuerdan que hoy nos vamos a presentar como los que hicieron la banda de punk? Y entonces llegan, y ¿cómo se llama? Y le dicen a los Bad Burt O'Neill, van, mira, queremos tenerte en la portada. Y le dicen, bueno, esa portada va a vender millones, pero invitan a Mary Haran y le dicen, mira, queremos que llegue, sabemos que vos sabes de periodismo, entonces venite con nosotros. Y van, y realmente, y es gracioso porque ella es la que se da cuenta de todo lo que está pasando y analiza esto y ve esto y dice, esto se llama punk rock. Y le da el nombre y empiezan a construir la revista de, la revista que eventualmente sería conocida como punk, ¿verdad? Y claro que pusieron a Lou Reed en la portada, ¿verdad? Y lo convirtieron en un Frankenstein. Y esto une, cabal, todas las estéticas, poéticas, había poesía, había dibujo, había pintura. Y después vamos a ver cómo los artistas visuales, cómo Mapplethorpe se empiezan a introducir, cómo artistas mujeres también empiezan a producir y también muy al margen de la escena cultural y adentro de la escena cultural. Vamos a ver también diseñadoras de modas, ¿verdad? Vivian, no me acuerdo el nombre, ahorita se me fue. Pero todas cómo construyeron la estética de lo que ahora conocemos como punk. Y terminamos con esto. Recuérdense que tenemos dos clases. Voy a dejar de compartir con ustedes. Esta es la primera clase que quería traer, la esencia, las dinámicas, ya vimos la aparición de la primera banda. Da Ramones, en la siguiente clase vamos a tener cómo nace The Clash, los Casualties, este Cross Punk, también un poquito de The Tempered Tatrooms, que era una banda de punk de mujeres. Algunas otras bandas también como Bad Brain, Circle Jet, Black Flag. Black Flag fue una de las bandas más importantes también que trabajaron alrededor de estéticas en todos sus discos. Todas las portadas de discos de Black Flag son una pieza de arte, además son muy cotizadas en el mercado. Vamos a hablar un poquito del Happy Punk y cómo el Skate se mete en eso con los Doctans, ¿verdad? Que eran este grupo de Skate que escuchaban punk, que vivían en un barrio. Vamos a hablar de Descendants y de personajes específicos como Ian McKay y Henry Rollins, que son los personajes del punk, ¿verdad? Y que han construido todas estas escenas culturales. Y cómo los artistas también trabajaban alrededor de él, los retratos de Matt O'Toole, ¿verdad? Y también hay una esencia también queer, porque era como crítico todo el sistema, pero al mismo tiempo enfatizo. Johnny Rotten también en un concierto en Estados Unidos, la gente le empieza a tirar, y lo vamos a ver en la siguiente clase, como no los querían. Incluso a Estados Unidos le negó la visa tres veces. Y cuando ya entran a los Estados Unidos, no les daban un lugar para tocar, porque era su gira, no les daban un lugar donde tocar. Y están en un lugar de bolos, y les empiezan a tirar salsa, y comida, y papas, y todo. Y entonces Rotten lo que hace es que le cae un bote de salsa y se la lame, y se la empieza a tirar en todo el cuerpo. Y entonces a la gente le empezó a gustar mucho eso. Y tenía una playera que eran dos cowboys, dos vaqueros, besándose. Y entonces también cómo el punk permite una cultura queer, un ejercicio desinhibido desde el sexo, ¿verdad? Vivian Westwood, cómo desde su tienda empieza a destacar toda esta estética, enseñar el cuerpo de la mujer. Entonces creo que es una clase bastante interesante, no se la pierdan, y ya la playlist de la segunda clase vamos a tener a todas estas bandas que mencionamos, hasta llegar un poquito a la actualidad, y vamos a cuestionarnos también si realmente el punk se murió, o era algo que era en esencia de las manifestaciones y las políticas sociales de estas bandas. Entonces ahora sí, abramos micrófono, comentemos, playlist, algún comentario que quieran tener, algo que se me pudo haber pasado, o algo que quieran comentar. Hay una mención honorífica a una banda de la playlist, y también Sandy dice que qué buen tema, y no sé quién más se quiere manifestar. Ya sea en el chat, o puede abrir su micrófono, y aquí compartimos entre todos. Mención honorífica a una canción, ¿cuál les gustó específico? La banda de Detroit. Sí, también podemos saber lo que son los skinheads, los movimientos, también todos estos movimientos políticos que ya nacen en Inglaterra, y después tenemos como, también hay un problema ahí, yo siento que es un problema porque, recuérdense, The Clash creo yo, que saca una canción que se llama White Riot, y se empieza a utilizar esa canción de White Riot para nombrar los rednecks, o sea, para nombrar a las personas blancas que se manifestaban en contra de los grupos de color. Y entonces ahí hubo como una gran histeria y todo. Entonces eso también vamos a platicar como las herencias políticas del punk, y cómo llegan también a manifestarse. Creo que también es importante mencionar, y como en todos lados ha pasado, ¿verdad? La esencia del punk no era para ser comercializado, no lo era, pero se hizo, se dio, y cómo lo tomamos ahora, y cómo desde ahí nos construimos. Igual, podemos, también creo que es muy importante nombrar el hardcore, ¿verdad? Como Ian McKay viene desde un straight age, y todas estas bandas que vieron el punk tan lleno de drogas, que dijeron, no voy a tomar, ni voy a beber, y me voy a convertir en straight age, y me voy a marcar una X en las manos, y Ian McKay lleva con su banda Minor Threat a construir eso, y hay unos artistas que trabajaron alrededor de ellos. Vamos a hablar más, y también vamos a hablar en la siguiente clase, de una exposición que se dio en el Reina Sofía, que habla los gajes del punk en la, en la, en el arte contemporáneo. Entonces, es bien interesante esta exposición, y cómo los artistas contemporáneos utilizaron el punk como una manifestación estética. Y ahí nos quedamos. Sí, este, hay una persona en el chat que comentó, me refería a la banda Death, que se formó en Detroit, y que de algún, y que alguna gente les considera percusores del punk, y nos compartió ahí una canción, muchas gracias. Eso está muy chilero, estas canciones también las podemos agregar al playlist, también, para que podamos conocer más, y, 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 y entrar también más en, en otras bandas. Sí, aquí este José Luis dice, genial, dale la mirada a Riot, a la historia del punk, cuesta encontrar documentos así, casi siempre se escribe desde el movimiento de los hombres. Sí, eso también, y pensaba mucho en las manifestaciones feministas también, ¿verdad? Como esto de, de el Riot, ¿verdad? La rabia, la, lo que se traduce, la revuelta, se construye desde una indignación específica, ¿verdad? Y esta indignación después, incluso, hay muchas artistas que después entran a los museos con, construidas desde el punk. Ya, y Carlos dice, gracias por poner esta conferencia con un tema tan particular, es un gusto aprender y conocer algo nuevo. Muchas gracias, pero gracias a ti, Carlos. Ya, en la otra clase ya les mando, les pongo todos los links, todos los libros, todas las construcciones. Yo les decía a Carla también, que de todos los temas que he estudiado en mi vida, ya del arte, este es el que más he estudiado, porque crecí en esta escena, buscando los discos, buscando las canciones, yendo a los conciertos, y escuchando todos estos, todos estos covers de estas bandas. Entonces, es algo muy interesante ya ligarlo a la materia del arte también. Y ahí me quedaría. No sé si hay alguien más, quiere compartir alguna expresión. Este es el momento. Si no, este, les voy a compartir un link en el chat, que es una encuesta, para que califiquen este, este encuentro, y nos dirán qué les pareció. Ya, ya coloqué la encuesta en el chat. Ah, tengo una pregunta, dice Gato. ¿Cuál será tu pregunta? Si quieres abrir tu micrófono para que no lo escribas, está bien. ¿Cuál ha sido el papel de las personas no blancas en el movimiento y escena punk? Creo que una de las bandas como más interesantes que ha abordado de sus temas es Bad Brains. Y Bad Brains se le conoce como una banda de punk, pero también muy ligada al hardcore. Y tiene una herencia cultural. Y si empezamos a ver las primeras canciones de Bad Brains, Bad Brains y la estética, ya es que todos se ponían fladeras negras y todas las fladeras de bandas eran negras, la de Bad Brains es a María. Y es el Capitolio de Estados Unidos, de Washington, con un rayo, el logo. Y eso es una obra de arte que a mí me parece muy influenciada por toda la estética que tenían las panteras negras. Y entonces esa construcción, hay libros y textos que hablan de eso y lo hablan, lo dicen ellos también. No había un lugar para las personas afrodescendientes porque es un movimiento blanco, totalmente de acuerdo. Y hay que construirlo ahí, no vamos a decir mentiras y no vamos a construir esto. Pero también la herencia política hacía que fueran abiertos a abordar diferentes temas. Ya después también vamos a ver cómo, eso no lo abordé, de repente lo abordo y me da tiempo en la siguiente clase, como el ska y cómo muchas de la música ska o el reggae empiezan a construir también estos otros cuerpos. Ok, gracias. Pues yo creo que ya no hay más preguntas en el chat. Si ya no hay más, solo les voy a pedir por favor que nos respondan la encuesta para que tengamos una retroalimentación de su parte. Y bueno, los esperamos entonces el otro jueves. No sé si me hayan que agregar algo más. Bueno, pues entonces les agradecemos a todos su compañía el día de hoy. Y esperemos que nos acompañen el otro jueves. Si igual te pueden invitar a alguien más a la charla del otro jueves, se pueden unir, ¿verdad? Y vamos a intercambiar más música. Así que gracias a todos y los esperamos el otro jueves. Feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!